El joven Charlie Ferreira fue visto vivo por última vez en un local bailable de la zona de Tropezón en Salto cuando funcionarios policiales lo subían en calidad de detenido a una camioneta y horas más tarde apareció muerto con un golpe en la cabeza en la ruta. Desde el 2007, el 22 de abril de 2007 hasta la fecha, venimos pasando penuria para que se haga justicia en el caso de nuestro hijo. Hace cinco años, digo hoy, estamos acá en la Suprema Corte de Justicia porque en Salto no se ha movido nada. El caso pasó recientemente de la jueza Vargas a la magistrada Francisca Suárez de Salto. La familia logró que exhumaran el cuerpo para un nuevo examen forense que ellos afirman se contradice con uno anterior, aunque quedan cosas sin aclarar. Lo único que tenía mi hijo era en esta parte de atrás aquí, como un golpe tenía. Después enterito, digo, ni la ropa rota, nada, ni un botón de la camisa, estaba enterito, enterito. Digo, y él salió detenido y nunca llegó a la sesional, nunca llegaron a la casa con él. Digo, hay muchas cosas que nos cierran. Ahora tienen la esperanza de que la Suprema Corte movilice la investigación, aunque hacen falta testigos. Hablamos con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, nos dijo que iban a averiguar, van a estudiar una carta que yo traje con los ministros y después van a averiguar para allá, ven que está el expediente y a ver cómo está actuando la jueza y los fiscales. Gracias. 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 Gracias.